En el año 1921 nace en Virginia, en los Estados Unidos, la matemática e ingeniera aeroespacial Mary Winston Jackson, quien se convierte en la primer mujer de color en trabajar para la NASA. Esta mujer no solamente fue la primer mujer de color que trabajó para la NASA, sino que fue una mujer muy querida, muy respetada, muy apreciada por la organización de la administración de cuestiones del espacio. Y en los Estados Unidos.